¿Qué es el que intenta que en alguna medida sea un representante, una especie de vocero desde una perspectiva literaria y personal, que es mi perspectiva, de lo que ha sido mi generación en Cuba? Mario Conde comparte conmigo muchos rasgos comunes. Es un personaje que nació y vive en un barrio como en el mío, es un hombre de mi edad, con gustos literarios, con aficiones, con fobias, con manías bastante parecidas a las mías. Y en su manera de ver la realidad, yo le he dado una responsabilidad especial. Y es que mi mirada de la realidad cubana en las novelas en las que él participa está mediatizada por el personaje de Mario Conde. Él es el encargado en todas las novelas, salvo algunos pequeños puntos, de dar las visiones sobre la realidad cubana que se da en cada una de estas novelas. Bueno, esa es la pregunta más difícil. Estamos tratando de que se vea en el cine desde hace 10 años, pero eso ya no depende de mí. En el mundo editorial, las cosas funcionan de una manera muy difícil, pero mucho más sencilla. Con una pequeña cantidad de dinero, una editorial puede imprimir un libro. Cuando se habla de cine, ya es imposible hablarlo en términos que no sean millonarios. Por lo tanto, es muy complicado el tema de la producción. En mi caso se complica aún más porque no ha habido un interés expreso por parte del Instituto Cubano de Cine de hacer estas películas. Siempre han sido productores españoles, franceses, ingleses, hasta daneses los que se han interesado en una posible película con Mario Conde. Ahora mismo hay un abanico de cartas sobre la mesa que estamos discutiendo. No quiero anunciar todavía ninguna porque va y una de esas cartas puede tapar a la otra en un momento determinado. Pero confío en que sí, en que se pueda hacer finalmente alguna película con el personaje de Conde. Yo pienso que en los años 90 la literatura cubana se llenó de excesivas suciedades. Creo que se abusó de ese tipo de literatura precisamente porque las condiciones del país un poco obligaban a ese reflejo. En Cuba hay un tema que complica las funciones de la literatura y es que el periodismo no cumple con determinadas expectativas en cuanto al reflejo de la realidad. Y la narrativa muchas veces sustituye a la literatura en ese reflejo. Y el realismo sucio es una de esas manifestaciones. Trató de dar una mirada sobre sectores de la vida social, sectores del comportamiento económico, ético, individual de las personas que no aparecía reflejado en los medios. Y en medio de esa crisis de los años 90, en la que faltó todo, surgieron muchas miserias humanas y muchas miserias económicas. Y el realismo sucio fue una manifestación de esta literatura. En el caso de un escritor como Pedro Juan Gutiérrez fue una respuesta natural a un medio que él conocía, un medio en el que él vivía, un medio que él sabía reflejar. Pero otros escritores, sin embargo, lo que hicieron fue tratar de que esa respuesta que obtuvo en el mercado español la literatura de Pedro Juan Gutiérrez es utilizarla como una estrategia de mercado más que como una verdadera necesidad literaria. Y en algunos casos se le ven las costuras. Yo creo que Pedro Juan es un auténtico, hay otros que también son auténticos y sin embargo hay otros que utilizan el realismo sucio más bien como una estrategia de mercado. Bueno, cuando se habla de Cuba, yo creo que la división artificial que se hizo durante años de los escritores cubanos que vivían dentro de Cuba y los que vivían fuera de Cuba que nunca debió haberse hecho. Yo pienso y creo que ustedes en España le da lo mismo que un escritor español viva en Australia que viva en Sudáfrica, sigue siendo un escritor español. Esa división artificial afectó la creación y la visión de un canon cubano, pero digamos un escritor como Guillermo Cabrera Infante, que hizo la mayor parte de su obra narrativa fuera de Cuba, siguió siendo siempre un escritor cubano. En la actualidad hay varios escritores cubanos que viven dentro, otros que viven fuera de Cuba y yo no quisiera verlos con la separación potencial que pudiera significar el lugar donde residen. Entre esos escritores estarían Eliseo Alberto, Avilio Esteves, Senel Paz, estoy hablando más bien de los narradores, Senel Paz, Avilio Esteves, Arturo Arango. En la poesía hay un grupo enorme de escritores, Reina María Rodríguez es una poeta de las más grandes de la lengua española, muy desconocida porque la poesía es muy poco conocida, vive todavía, afortunadamente, uno de los más importantes dramaturgos cubanos, Abelardo Estorino, es decir, que hay una variedad en los distintos géneros y en las distintas posibles locaciones donde puedan vivir estos escritores. No es sufrir, pero es sufrir un poquito, es sufrir un poquito tal vez. Yo creo que el tema de la publicación de los libros en Cuba se ha complicado, bueno, se complicó muchísimo en los años 90 esa complicación, todavía no ha desaparecido del todo, a pesar de que ha habido una recuperación notable de lo que es la industria cultural y editorial, específicamente cubana, pero en cualquier caso no funciona con la lógica con que existe en otros países donde funciona un mercado del libro. Y ese es un problema que va a tener que resolver la cultura cubana para que la literatura pueda tener un desarrollo más natural en estos momentos, porque lo que ocurría en las décadas del 70 y el 80 de gran proteccionismo estatal, ese proteccionismo estatal, por supuesto, condicionaba muchas veces la producción intelectual de los artistas, y me refiero a todos los medios, no solamente a la literatura, desapareció a partir de los años 90. Y el hecho de que haya escritores que publiquen fuera de Cuba y que esos libros después no circulen en Cuba, es una pérdida en el sentido en que el lector cubano no conoce muchas veces las obras de alguno de estos autores. Y la otra condición es que las obras de los autores que se publican en Cuba, muchas veces las que tienen más demanda, no llegan a satisfacer la avidez de ese público lector que hay en Cuba, que yo creo que proporcionalmente es el país de lengua española donde, con respecto a la cantidad de habitantes que existen, más lectores potenciales hay. Hay muchos rincones literarios, hay gente que van casi en peregrinación a la casa de Lezama Lima, donde murió Lezama. Está una de las casas donde vivió José Martí en una época importante de su vida, su niñez. La calle del Obispo, como se llamaba en la época de la colonia, fue una calle donde vivieron muchos escritores importantes de principios del siglo XIX. Pero para mí personalmente, por una razón afectiva casi histórica, creo que Finca Vigía, la casa donde vivió Hemingway en Cuba, me sigue resultando un sitio mágico. Es un lugar al que voy con cierta frecuencia y siempre me dice algo de lo que puede ser un escritor, de lo que puede ser el oficio de escritor y de lo que puede ser la casa ideal del escritor. Tengo una gran envidia cada vez que voy a Finca Vigía y veo que nunca voy a poder tener una casa como esa en La Habana. Finca Vigía